Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección de español con mi, Sebas. Hoy aprenderemos los 10 versos de la termina de Tierra. Si no has visto mis videos sobre cómo conjugar estos versos, entonces pueden verlas para que puedan escucharlas. ¡Empecemos! Aprender, to learn. Ejemplo, aprendo español con Sebas. I learned Spanish with Sebas. Aprendo español con Sebas. I learned Spanish with Sebas. Comer, to eat. Ejemplo, Natalia y yo comemos sushi. Natalia and I eat sushi. Natalia y yo comemos sushi. Natalia and I eat sushi. Beber, to drink. Ejemplo, bebo agua todo el día. I drink water all day long. Bebo agua todo el día. I drink water all day long. Vender, to sell. Ejemplo, Catalina vende su carro. Catalina sells her car. Catalina vende su carro. Catalina sells her car. Los estudiantes meten los libros en la mochila. The students put the books in the backpack. Los estudiantes meten los libros en la mochila. The students put the books in the backpack. Responder, to answer. Ejemplo, Daniel y tú responden a mis preguntas. Daniel and you answer to my questions. Or, if you want to say in the Spanish way, you could say, Daniel y tú respondéis a mis preguntas. Daniel and you answer to my questions. Escoger, to choose. Ejemplo, escoges lo mejor para ti. You choose the best for you. Escoges lo mejor para ti. You choose the best for you. Prometer, to promise. Ejemplo, prometo no fumar más. I promise no to smoke again. Prometo no fumar más. I promise no to smoke again. Creer, to believe. Ejemplo, Diana cree en Dios. Diana believes in God. Diana cree en Dios. Diana believes in God. Romper, to break. Ejemplo, los niños rompen el espejo. The kids break the mirror. Los niños rompen el espejo. The kids break the mirror. Y bueno, eso es todo por hoy. If you have any questions, opinion, or recommendation, just leave your comment below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.